¿Y qué tal amigas y amigos? El día de hoy lamentablemente fue asesinado en la puerta de su casa el activista Samir Flores y es que él se oponía férreamente precisamente al tema de la termoeléctrica y días antes de que se realice la consulta se comete este acto atroz y vil y de la peor calaña. En ese sentido llaman la atención tres situaciones que vamos a analizar el día de hoy aquí en Mecanso Ganso que sucedieron en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que ¿qué estará detrás de este artero asesinato? Solo una mente perversa podría cometer algo así porque si uno hace un análisis real de lo que sucedió esto fue con alevosía y ventaja. Estamos en Mecanso Ganso MX. ¡Comenzamos! En tres años estará funcionando Mecanso Ganso Y es que este asesinato amigas y amigos se da en circunstancias muy extrañas justamente tres o cuatro días antes de que se haga la consulta para consultar a las personas del estado de Morelos si están de acuerdo o no con seguir con el proyecto de la termoeléctrica del cual Samir Flores precisamente era uno de los personajes que más activamente estaban en contra de que se siguiera con este proyecto por el daño ambiental que causaría y que generaría pues a futuro en toda esa región de Morelos y también en Puebla y en Tlaxcala o sea la afectación sería bastante grande en el tema ambiental sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba empujando que se llevara a cabo la consulta para consultar al pueblo de Morelos si estaban de acuerdo o no con el tema de la termoeléctrica en este sentido nos encontramos este artículo precisamente de pie de página de Daliri Oropesa y Aldabi Olvera un muy buen artículo en el que habla precisamente sobre quién era Samir Flores y él estaba como podemos ver aquí muy consciente de que se jugaba la vida decía él en esta lucha voy a dar la vida a cuatro días de la consulta sobre la termoeléctrica de Huesca parte del proyecto integral Morelos fue asesinado Samir Flores Soberanes persona modal en la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos en la región el campesino, locutor, líder comunitario y defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanes fue asesinado con dos balazos en la cabeza a las cinco de la mañana de este miércoles 20 de febrero en la puerta de su vivienda ubicada en el pueblo de Amilcínco Morelos Flores murió tres días antes de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realice una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huesca parte del proyecto integral Morelos y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Erick Flores Cervantes delegado federal en la entidad de acuerdo con diversos compañeros suyos Flores era uno de los precursores y puntos nodales de resistencia en contra del PIM una red construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto compuesto por un gasoducto que cruza los campos de diversos pueblos incluido Amilcínco, un acueducto en Cuautla y Villa de Ayala y una termoeléctrica en la comunidad de Huesca todo el tiempo se distinguió por ser una persona honesta ética, que ama a su tierra y a la gente siempre buscó compartir, enseñar siempre fue muy solidario trabajaba con todos la comunidad, los niños, los campesinos cuando había un problema la gente lo buscaba y apoyaba se distinguió por tener un gran corazón una gran mente estamos enojados e indignados cuenta Samantha César, compañera de Flores en la radio comunitaria Amilcínco, 100.7 FDFM en este sentido precisamente nos encontramos con este video y hoy vamos a... a Samir se ha emprendido una guerra, una guerra en contra de los pueblos y tenemos que verlo de esa forma en contra de los pueblos por el despojo de las tierras, por el despojo de las guerzas por el despojo del agua y entonces y me explicaba a gran rasgo decía que si una guerra si una guerra armada surge en cualquier parte del mundo pues la contestación es con y si aquí la guerra es con la información a través de los medios pues entonces tenemos que crear los espacios para también hacer contrapeso y entrar a esa dinámica en donde los pueblos tengan voz y puedan decir su versión acerca de lo que está pasando a los pueblos nos vamos a ir con un tema que corre a cargo de Nidia Downs y el tema se titula ni más ni menos que Zapata, siquiera este tema especialmente para toda la raza que le gusta mucho es que quiere lo musical sobre todo así que nos vamos con este tema musical les mando un gran saludo por allá a todos San Bartolomeco, Huerta, Puebla la forma en la cual se suele la radio es la base de comunicaciones voluntarias y eventos que organiza la radio como son Queremos y algunos otros bailes y todo es para el beneficio de la radio y para algunas cosas que no hacen falta y entonces la idea del proyecto comunitario es construir, reconstruir el tejido social que se ha perdido tal vez mucho han contribuido los medios convencionales los medios de comunicación ya sea la tele o la radio convencional y nosotros pues queremos vender un espacio alternativo tal vez la gente antes de la radio comunitaria no escucha otra cosa pues porque no había otra cosa que escuchar más que lo comercial pero hoy la gente tiene una posibilidad una alternativa en donde pues no solamente compartimos volvemos a mencionar la música sino que también compartimos las historias de un pueblo compartimos también los quehaceres lo que comemos compartimos también el saludo las felicitaciones la solidaridad con algunas pérdidas también de algunas personas que a veces llegan a fallecer pues todo es parte de la comunidad ¿qué tal Samir? sin duda era una persona bastante consciente y en este sentido sí reconozco que el presidente cuando hizo su visita precisamente a la termoeléctrica de Huesca Samir y su grupo se estaban manifestando frente al presidente dicen que incluso Samir fue quien puso la tarima que lo hacía muy visible de cara al presidente y pues le estaban diciendo de todo en ese sentido la contestación que hace el presidente que es la que se ve ante los medios de comunicación cuando los llama izquierda conservadora pues bueno digo que es muy se me hace desafortunada esa declaración sobre todo porque una mente perversa eso es lo que yo considero que hay una mente perversa que que vio ese error que cometió el presidente y el día de hoy pues sucedió esta tragedia lamentablemente y es que entiendo por qué el presidente se ha referido a esto incluso hicimos un video relacionado a las a la llamada sociedad civil que es contra la que está el presidente de la república por aquí les dejo el video y y por otro lado bueno en este sentido tenemos a esta sociedad civil que sí que son organismos muchas veces muchas asociaciones que vienen de empresas internacionales de lobbies de negocios internacionales ahí mencionábamos a George Soros que pues que son organizaciones que están hechas para pues generar caos para generar cosas que no tienen nada que ver con lo positivo para los países en ese sentido pues nos encontramos que hay muchas organizaciones y se van formando muchas otras veíamos tenemos el caso de las farsantes de la MX que se estaban escudando en el feminismo y en la protección a la mujer y cuando en realidad es un grupo para golpear al presidente pero regresando al tema de Samir bueno si fue lamentable esa declaración del presidente porque vemos como hubo una mente perversa que supo ver muy bien lo que estaba pasando y seguramente fue alguien que también tiene pues muy bien una radiografía muy clara de lo que sucede en el estado de Morelos y de quien es quien porque fue un ataque milimétricamente calculado pero veamos que es lo que dice el presidente de la república el día de hoy en su conferencia un dirigente en Morelos opositor a la termoeléctrica es un crimen vil cobarde esa es la información que tengo hasta ahora vamos desde luego a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen reprobable reprobable lamentable y vamos a a dar a conocer una postura el día de hoy que tengamos más elementos la consulta la tenemos que continuar este porque es un proceso que ya se acordó una asamblea ya se informó ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta entonces tenemos que tener todos los elementos y hoy decidimos así es y en este sentido le doy la razón al presidente yo lo veo realmente consternado realmente indignado por esto que había pasado él ha venido lo prometió en campaña y lo ha seguido repitiendo en cada uno de sus discursos incluso el día de ayer en lo del día del ejército celebrando con el ejército les hizo mucho hincapié en que ya no se iba a reprimir al pueblo entonces en este sentido yo sí le creo al presidente pero me llaman la atención dos cosas más que pasaron el día de hoy en la presidencia en la conferencia del presidente en Monterrey Nuevo León ya lo decía yo al principio del video y es que algo así tan milimétricamente ejecutado pues sólo puede venir de alguien muy inteligente y de una mente muy perversa y en este sentido el presidente hoy hizo dos lances clave hizo un primer lance cuando se refirió sin dar su nombre a los abogados que trabajaban para empresas para que el gobierno les regresara dinero en ese sentido sabemos muy bien que el abogado estrella en ese sentido era precisamente Diego Fernández de Ceballos quien además recordemos que hace unos días salió a decir públicamente que él estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario con tal de ya no escuchar al presidente estar injuriando a pues sí injuriando a la gente como él lo hizo lo hizo parecer es decir se estaba victimizando entonces un gobierno no necesariamente lo tienes que acabar matando al presidente es decir muchas personas incluido yo tomamos esa amenaza como que podía atentar contra la vida del presidente pero en la política sabemos que hay muchas maneras de pegarle a un gobierno y en este sentido el ataque el día de hoy a Samir pues fue milimétrico fue muy bien pensado porque además no fue a cualquier personaje fue a un líder estratégico y que además tenía un futuro tremendo como líder de su comunidad y de su región entonces por eso es que me llama la atención este episodio cuando sin decir su nombre lo menciona y también de paso dice ya no va a haber ya no va a existir y si vuelve a existir lo vamos a castigar es decir amenazó de alguna manera a Diego Fernández de Ceballos pero también en la misma conferencia nos encontramos que amenazó directamente a los presidentes escuchémoslo de México el periodo neoliberal Salinas Zedillo Fox Calderón Peña Nieto para que ya no se esté manipulando a la gente con meter a la cárcel archivos expiatorios que ha sido la práctica en los últimos tiempos cuando los de arriba permanecen intocables yo soy partidario de que veamos hacia adelante de que no nos quedemos anclados en el pasado que no se permita la corrupción que no se permita la impunidad hacia adelante yo soy partidario de eso pero este que sea el pueblo el que tenga la última palabra o sea cuando se haga la consulta si que el ciudadano diga a ver este si queremos enjuiciar a Salinas ¿por qué? porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados queremos enjuiciar a Cedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fogapro queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia y que después de llegar por un movimiento para establecer la democracia encabezó un operativo de fraude electoral para empoder a Felipe Calderón queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio queremos enjuiciar a Peña por corrupción pero vámonos así ya nada de chibujete a tos que tal directito y a la cabeza sin medias tintas lo que les dijo el presidente a los expresidentes del régimen neoliberal y es que recordemos que forma es fondo y fondo es forma y al ser además el presidente un politólogo de carrera bueno pues él actúa mucho conforme a las reglas de la política y aquí lo que me muestra haciendo un análisis de la conferencia de hoy es que sucedió una situación en donde pone a su gobierno pues la verdad en una situación muy difícil sobre todo de cara a pues a todas estas a todas estas personas que estamos apoyando al presidente que en su mayoría somos de izquierda es decir ideológicamente nos guía la izquierda y por eso fue que apoyamos al presidente de la república fue una de las razones que sucedieron entonces matan asesinan a una persona clave de las luchas sociales de las luchas de la izquierda pues claro que ponen en jaque al bueno no en jaque pero por lo menos sí en problemas muy serios y sobre todo de legitimidad al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es decir este problema puede escalar de manera tremenda aunque sabemos que el presidente Andrés Manuel es muy hábil políticamente el golpe que le pegaron el día de hoy no fue menor y me llama mucho la atención estos dos ataques que ya los hace pues sin simulaciones como él dice es decir sin barreras se va directito y a la cabeza diciendo él hizo esto él hizo esto él hizo esto y si hay que juzgarlos va a ser por esto imagínense por ejemplo en el caso de Felipe Calderón no lo dijo pero prácticamente le dice lo vamos a a juzgar por genocida y estoy de acuerdo hay que juzgarlo por genocida y por cada uno de sus como lo que lo que dijo lo que les dijo a los expresidentes es tal cual como es entonces mi teoría que lo que es que lo que está atrás de Samir y quienes están atrás del asesinato de Samir y la vía de investigación está dirigida precisamente hacia estos personajes alguno de ellos tiene la mente suficientemente perversa y retorcida como para cometer algún algún un delito de esta naturaleza y de este calibre milimétricamente planeado no estoy exculpando a nadie ni inculpando a nadie solo es una teoría la que estoy presentando aquí ustedes saquen sus propias conclusiones muchísimas gracias amigas y amigos por ver este video una disculpa pero no me he podido recuperar de la garganta espero que me me entiendan un poco lo que digo y compártanlo denle like suscríbanse al canal ya también estamos en el canal de televisión de instagram por ahí van a ver algo de los contenidos que hacemos aquí en me canso ganso mx y síganos también por instagram por supuesto y en todas nuestras otras redes sociales muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video me canso ganso mx lo que me molesta que le exigen mucho a mi presidente ahorita cuando los otros presidentes los periodistas son los que más me molestan sus preguntas que hacen porque les hacen tanta pregunta y por qué no lo hicieron antes con los demás por qué no van y van con los demás no que ahorita están chingue chingue a mi presidente y eso sí me molesta a mí y si la gente hablara y dijera lo que es eso es yo estoy con mi presidente y doy la vida por mi presidente pero por los demás por qué nos molestan porque ella hizo bastante ahorita y están chingue chingue déjenmelo descansar está viejo chingue sí